suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo con un tema muy importante que tiene que ver con el fair play financiero ranking de los 20 clubs con más ingresos de europa el barça no está tan mal como pintan pero es un auténtico escándalo lo que está pasando aquí en españa en comparación con otros clubs europeos luego vais a entender por qué vamos a por ello pues bien estos son los 20 clubs de fútbol más ricos de europa y los que más ingresos han declarado según el ranking de deloitte los equipos de la premier copan 6 de los 10 primeros puestos hasta aquí no hay ninguna sorpresa el manchester city lidera la clasificación con unos ingresos de 731 millones de euros en el top 20 hay tres equipos de la liga real madrid barça y atlético de madrid la prestigiosa multinacional deloitte coloca al fútbol club barcelona en el séptimo lugar en su particular liga de clubes europeos en ingresos de explotación la deloitte football money league que así dominan a su lista vio como el manchester city se aupaba a la primera posición por delante de real madrid de florentino pérez la lista publicada a principios 2023 evidencia el potencial económico en el último ejercicio de los clubes ingleses y de la premier en particular como la liga más rica en cuanto al volumen de ingresos hasta aquí no hay ninguna sorpresa pero también luego vamos a saber el motivo de por qué la premier es la liga más rica del mundo el informe tiene en cuenta las tres principales fuentes de ingresos de un club el que proviene de la venta de los derechos de televisión el más elevado en porcentaje el obtenido por el taquillaje y el ingreso comercial derivado de la venta de camisetas y demás productos con licencia oficial sólo tres clubes españoles aparecen entre los 20 primeros el real madrid el segundo el barça el séptimo y atlético de madrid décimo segundo los clubes italianos ocupan el lugar 11 la juventus de turín el 14 el inter de milán y el 16 el hace milán esta es la lista de la deloitte fútbol money league con 731 millones de euros en manchester city el actual campeón de la champions league 2022 2023 y campeón de la premier lidera ranking de ingresos totales es normal el club es un club estado pertenece al estado de emiratos árabes y aparte pues lo ha ganado todo se ha ganado champions ha ganado la premier league o se han ganado el triplete y es normal en el segundo lugar aquí viene el real madrid de florentino pérez con 713 millones de euros el real madrid es el club español que más ingresos declaró en tercera posición aquí en mi opinión es una sorpresa porque el liverpool ha hecho una temporada malísima y aún así pues ha declarado 702 millones de euros otro club inglés en el podio de ingresos el cuarto otro club inglés 688 millones de euros y es el manchester united quinta posición viene el psg de catar 654 millones de euros ha declarado el parís saint germain en el sexto lugar viene el bayern munich declaró 653 millones de euros y aquí viene nuestro querido barcelona el séptimo no estamos tan mal por eso dije al principio del vídeo no estamos tan mal como pintan lo que pasa hay un problema aquí que luego vamos a hablar de él el barça ha declarado una cifra de nada más y nada menos que de 638 millones de ingresos en que no está nada mal séptimo de europa está muy bien sabiendo de dónde venimos de la directiva incompetente de bartomeu etcétera octavo lugar el chelsea la gran sorpresa luego vamos a analizar esto el chelsea ha declarado 568 millones de ingresos es decir ha ingresado menos que el barcelona flipante nueva posición el tottenham con 523 millones y el décimo el arsenal el solo ha ingresado 433 millones de euros es decir barcelona ha ingresado más que el chelsea más que el arsenal y más que el tottenham o sea es flipante 400 millones de euros la juventus el 11 y aquí viene el atlético de madrid en el 12 ha declarado 393 millones de euros el club colchonero el número 13 el borussia dormund 356 millones el inter de milán otra sorpresa con los fichajes que hacen lo que gastan los fichajes han declarado sólo 308 millones de ingresos el tottenham el 15 302 millones de euros el milán con 664 millones 16 17 leicester city 256 millones de euros el 18 el league united con 223 millones de euros 19 el everton 213 millones de euros y el 20 aquí viene la gran sorpresa señores es un auténtico escándalo en newcastle de arabia saudí con los fichajes que han gastado sólo han ingresado 212 millones de euros vamos a ver es un auténtico escándalo y una auténtica vergüenza que el señor tebas siga apretando al barcelona con el tema del fair play sabiendo que equipos como el chelsea y el newcastle hayan gastado más de mil millones de euros en fichajes en dos mercados en el pasado mercado invernal y veraniego generando menos ingresos que nosotros es decir el chelsea y el newcastle que tienen barra libre como estamos viendo para fichar han ingresado menos que el barcelona donde cojones está el fair play es que no lo veo y aquí está el señor tebas ahogando al barcelona al máximo y encima estoy leyendo muchos comentarios incluso de culés diciendo que el barcelona no puede fichar porque no tiene dinero como no va a tener dinero barcelona si es el séptimo club que más dinero ha ingresado en europa lo que no tiene el barcelona es margen de fair play que pone tebas y que no tienen equipos de la premier como el chelsea como newcastle etcétera repito es un auténtico escándalo y una auténtica vergüenza lo que está pasando en europa con el fair play y sobre todo aquí en la liga con el señor tebas y ahora vamos con el temazo principal explota la bomba cuatro cracks del barça quieren abandonar el club en el próximo mes de enero por culpa de xavi no lo ven capacitado tácticamente para dirigir al equipo y sobre todo ven su rendimiento claramente perjudicado con sus planteamientos nefastos esos cuatro cracks del barça quieren abandonar el equipo en enero por culpa de xavi son ilka y bundogan roben levandowski rafinha y friki de jong estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos